¿Qué es la profesora de Derecho Civil? ¿Qué es la profesora de Derecho Civil del Departamento de Urbanismo y adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia? Francisca, muy buenas. Hola, buenos días Luis. Un placer estar contigo. Igualmente, Francisca. ¿Cómo es el día a día de Francisca Ramón y después empezaremos a hablar un poquito de investigación? Pero un día cualquiera en el Departamento de Urbanismo dedicada al Derecho Civil, ¿cómo es tu día a día, Francisca? Pues mi día a día se traduce cuando tengo docencia en impartir la clase, presenciar previamente un periodo de preparación de todos los materiales, consultar el correo electrónico, impartir la docencia, atender las tutorías de los alumnos, ahora pues todo a través de Teams. ¿Cómo es la entrevista? Exactamente, como esta entrevista, pero principalmente las mañanas las dedico a la impartición de clases, salvo cuando tengo clases también por la tarde, y ya por la tarde me dedico más al tema de la investigación, un poco derivada de la participación en los proyectos en los que estoy actualmente como investigadora colaboradora o a realizar la propia investigación con las líneas que voy desarrollando al cabo del tiempo. ¿Y en qué seta es tu investigación? Es prácticamente dedicada a la docencia de investigación. Pues mis líneas de investigación son variadas y, bueno, hay varias líneas que están ya consolidadas. Una de las que más he invertido esfuerzo, tiempo y dedicación ha sido en el ámbito del Derecho Civil Foral Valenciano. Esa línea de investigación ha marcado un poco mi trayectoria desde el principio en el análisis de las costumbres en el ámbito agrícola, el desarrollo de las normas que se han ido aprobando del derecho propio, y ha sido un poco la trayectoria que se inició con el estudio del derecho de pesca en la albufera, el redolí, y ha ido derivando a costumbres, por ejemplo, de venta de frutos, que luego se ha consolidado esa investigación en la legislación actual que tenemos de contratos de frutos y otras relaciones jurídicas agrarias. Eso es una de las líneas principales que sigo con ella actualmente. Y luego también otras líneas que he iniciado han sido motivadas por mi participación en los proyectos del ministerio con otras universidades, bueno, principalmente la Universitat de València, a través del estudio de gobierno abierto, luego de protección de datos, y ahora actualmente estamos en un proyecto que está relacionado con la inteligencia artificial y la protección de datos. Eso básicamente es las líneas de investigación. Luego hay otras paralelas que siempre están relacionadas con la docencia que imparto, porque yo siempre entiendo que la investigación es complementaria de la docencia. Entonces, también investigo en materia de patrimonio cultural, y entonces esas básicamente las líneas de investigación que voy desarrollando. Turismo también, van un poco en consonancia con la docencia que voy impartiendo a lo largo de dos años. ¿Y cómo llega Francisca Ramón a la investigación? ¿Cuándo se despierta ese interés por seguir más allá de la propia carrera? Pues siempre me ha gustado... ¿O quién lo despierta? Si hay una persona clave también. Siempre me ha gustado saber algo más de lo que tenía delante. Entonces, siempre ha sido la curiosidad. Ya cuando estudié la licenciatura, me gustaba hacer trabajos, me gustaba analizar el porqué del derecho. El derecho es una disciplina que se basa principalmente en la memoria, pero también en la comprensión de los conceptos. Entonces, yo siempre quería ir más allá de lo que un artículo me decía de forma textual. Entonces, me inicié la investigación. Me acuerdo perfectamente en una asignatura que tenía en quinto, que era derecho agrario. Ahí empecé a tener unas inquietudes por la investigación. Eso me derivó a hacer el doctorado, que era ya una siguiente fase en mi formación académica. Y a partir de ahí, ya con lo que era el trabajo de investigación, la tesina de licenciatura, que se llamaba en aquel entonces, ya me inicié con temas de arrendamientos urbanos. Y luego ya la tesis doctoral, que fue un paso decisivo, que la hice de la confianza, los efectos de la confianza entre los cofiadores. Era un tema muy complejo, un tema difícil, no era un tema, digamos, atractivo a priori, pero luego me interesó muchísimo. Y ahí empecé ya a canalizar la investigación. Eso derivó a las inquietudes que tuve con el ámbito del derecho civil foral valenciano. Me acuerdo perfectamente que, bueno, pues en un paseo por la albufera, ahí se me despertó la curiosidad por ese derecho de pesca, cómo se podía transmitir, porque Redolí no solamente es el puesto de pescar, sino también es un derecho a pescar. La licencia. Exactamente. Entonces, bueno, el tema de Redolí, que se transmitía de padres a hijos, las mujeres no podían pescar. Bueno, todo ese tema me inició y entonces empecé a desarrollar esa línea de investigación con un primer trabajo que fue premiado en la Facultad de Derecho, con una CSIC, los premios de la Facultad de Derecho. Bueno, estamos hablando del año 1990 y algo. Y, bueno, estaba haciendo el doctorado en aquel entonces. Y luego, a partir de ahí, bueno, pues yo estuve un periodo de tiempo en otra universidad antes de estar en la Politécnica. Y me acuerdo, bueno, en la UJI, en Castellón, y me acuerdo que cuando pasaba con el tren, pues veía campos. Y yo me entró la curiosidad y dije, bueno, ¿cómo se venderá estos productos agrícolas? Y entonces empecé a investigar la jurisprudencia y ahí me derivó a analizar al derecho agrario, a las costumbres de venta, a ojo, a ul, al farrasar, a peso. Y ahí me derivó a otra investigación con otro premio que me presenté, el Consejo Social de allí. Y eso derivó en libros ya antes de hacer la tesis. Entonces, la curiosidad me vino, pues, en unos momentos dados. Un paseo en barca y, bueno, un viaje en tren. Entonces, a partir de ahí, ya no me pude desenganchar de la investigación, de la curiosidad. La curiosidad ha ido creciendo día a día y el derecho valenciano es una de las mis líneas, digamos, más fundamentales en lo que ha sido mi trayectoria académica. Pero esa curiosidad ha estado presente desde aquellos redolins, desde ese interés por conocer esas costumbres y leyes también de esta pesca en la albufera, pasando por esos tratos a UI y ahora por la inteligencia artificial. De los redolins a la inteligencia artificial. No tiene nada que ver, pero, por ejemplo, ahora... La base es la curiosidad, en cualquier caso. Sí, la base es el querer saber. Es decir, yo soy curiosa por naturaleza, me gusta saber, quiero ir más allá. Entonces, la inteligencia artificial, que se puede, además, contemplar indicando, bueno, pues, es un tema que, a priori, no podía tener mucha relación con el derecho civil. Sí que la tiene porque yo me he centrado en la intervención de la inteligencia artificial en el ámbito de la medicina de los pacientes. Es decir, cómo la inteligencia artificial, en el caso de un diagnóstico, o en el caso de una intervención que la realice un robot, puede derivar en un daño al paciente y esa responsabilidad como se canaliza en el ámbito jurídico. Entonces, eso es ahora, pues, una de las materias, dijéramos, que me está despertando muchísimo la atención y, bueno, también la legislación, bueno, pues, va dando sus primeros pasos a nivel comunitario, pero luego llegará a un cuerpo normativo de la regulación de la inteligencia artificial. Es decir, todo, además, la utilización de nuestros datos personales, los datos médicos son datos especialmente sensibles y, entonces, bueno, me llama también mucho la atención que muchas personas, por ejemplo, se descargan APPs para poner la foto de sus hijos y que se les diagnostique una enfermedad. Eso, claro, te lleva a un peligro inmenso porque, claro, estás utilizando la imagen de un menor, estás facilitando datos personales y, bueno, pues, eso deriva en una utilización que puede derivar en una infracción de los derechos fundamentales de la persona. Entonces, eso es uno de los temas que ahora, bueno, pues, estoy dedicando atención. El derecho valenciano no lo dejo, pero este tema también, pues, se ocupa mi tiempo. Y a lo largo de todo este tiempo ¿tienes una persona de referencia, un profesor, una profesora, un familiar que te haya animado a toda esta, o en toda esta trayectoria? A ver, durante mi formación académica todos los profesores con los que tuve la oportunidad de aprender iban dejando el pozo en mi conocimiento, pero, desde luego, sí que las personas que me han ido, pues, orientando, que han sido, bueno, pues, un poco la guía donde he desarrollado la investigación, pues, es el profesor que me dirigió la tesis, el profesor Mario Clemente y luego también la profesora María José Reyes, que tengo una muy buena relación de amistad con ella, me van animando y, sobre todo, me van empujando, es decir, bueno, pues, ¿por qué no organizamos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Es decir, van un poco acompañándome en el camino que voy recorriendo desde los inicios. El profesor Clemente me dirigió la tesina, me dirigió la tesis y la profesora Reyes, pues, estuvo en los tribunales de tesis doctoral y el profesor Clemente, pues, por ejemplo, en el tribunal de la oposición. Entonces, son personas que han sido mis referentes porque han realizado una investigación muy consolidada y, sobre todo, pues, siempre han estado, bueno, pues, a mi lado, pues, un poco de soporte de todas las actividades porque yo iba generando mucha actividad, es decir, organizando jornadas, cursos, no me detenía, entonces, bueno, pues, siempre estaban ahí para participar, lo cual es muy de agradecer que en todas las locuras que iba generando, pues, los tenía ellos. Y tenemos ese... Identificados al profesor Clemente y a la profesora Reyes. Intentamos identificar un hito. ¿Con cuál te quedarías de toda esa trayectoria, Francisca? A ver, pues, mira, un momento ha sido con, dijéramos, el reconocimiento de la investigación a través de los premios. Eso ha sido, no por, dijéramos, el contenido económico en sí, sino por el reconocimiento a un trabajo. Entonces, me acuerdo que, bueno, quitando el primero, que fue el de la Facultad de Derecho, cuando yo era estudiante de doctorado, lo cual, bueno, pues, me hizo muchísima ilusión. Era, bueno, pues, un trabajo muy modesto sobre el tema de Redolí, que luego, bueno, pues, se publicó un libro, etcétera. Fue el primero, el primer premio en mi propia universidad, donde estaba realizando mis estudios, donde yo había estudiado. Pero luego también derivado en otros, como, por ejemplo, el premio IDEA, de la... que se reconoció precisamente esa necesidad de compilar, de detectar las costumbres en el ámbito agrario, que, bueno, pues, se concedió en un momento. Y luego, bueno, pues, eso fue, pues, un poco también el impulso para seguir investigando. Como hitos en sí sería, pues, un poco el estudio que se realizó sobre las costumbres agrarias, que luego, bueno, pues, dio paso a la legislación, pues, el premio del Consejo Social de Castellón, que es el que reconoció esa... bueno, esas costumbres que estaban en la... plasmadas en la jurisprudencia y que, bueno, pues, era un trabajo totalmente pionero en ese sentido. Y luego el premio Prospectiva, es decir, todo es un poco... Yo me he ido moviendo, yo me presentaba a todo. Yo veía una convocatoria y tenía ya, bueno, pues, una inquietud de presentarme. Entonces, porque también pensaba que era una manera de dar a conocer mi trabajo. El trabajo, claro. Porque muchas veces no es fácil dar a conocer lo que se está haciendo. Yo, además, en una universidad técnica, que el derecho es muy minoritario, pues, claro, esa posibilidad era abrir las puertas a que se pudiera conocer la investigación. ¿Y tu próximo reto, Francisca? Pues, mi próximo reto es seguir la trayectoria, seguir investigando para los proyectos en los que participo y, bueno, pues, seguir trabajando. Bueno, pues, ahora esta línea de inteligencia artificial me parece muy atractiva. Y, bueno, no quiero dejar de lado también el tema de la docencia. Siempre he dicho que docencia e investigación desde mi punto de vista van unidas y, sobre todo, también se aprende muchísimo de los alumnos porque los alumnos con su inquietud, con su participación en el aula te van dando también un poco las pautas de la investigación que tú vas a realizar porque luego toda la investigación que realizas tú la aplicas en el aula. Entonces, bueno, por ejemplo, el derecho valenciano que tanto estamos hablando en esta entrevista, aquí en la Politécnico se plasma en un máster en gestión administrativa en la que se da derecho civil 2 en la que una parte es ese derecho valenciano porque puede ser muy interesante para el alumnado conocer eso que existe para su futuro trabajo, es decir, para luego su especialización. Entonces, yo no entiendo la investigación sin una aplicación práctica en el aula porque antes que nada hay que tener en cuenta que nosotros somos docentes, personal docente e investigador pero la docencia es muy importante, es decir, la transmisión del conocimiento que se adquiere con la investigación que se va realizando de forma previa o de forma paralela o de forma posterior. Ya que has hablado de la importancia de lo que te van trasladando los alumnos y las alumnas, si tuvieras que dar un consejo al alumnado, al estudiantado de tus clases que quiera dedicarse a la investigación ¿cuál sería, Francisca? Pues que lo haga con pasión. La pasión es fundamental que investigue lo que le guste. Si se quiere dedicar a la investigación es una carrera muy bonita, no exenta de dificultades, de obstáculos. Es un camino que muchas veces lo inicias en solitario que te vas encontrando con... El camino es como el camino a hoz. Te vas encontrando con personas por el camino que te complementan a ti, es decir, que te van aportando. Y es una trayectoria, una travesía muy bonita. Sobre todo que les guste lo que vayan a hacer. Es decir, si les gusta la investigación, es apasionante la investigación. cuando vas elaborando un trabajo, te lo publican veces el resultado, es una ilusión tremenda y una satisfacción. Es decir, que luego, ese trabajo te lo vayan comentando otros colegas. Es una trayectoria muy bonita y ya digo que se inicia sola el camino y luego te vas encontrando con diversos compañeros que te aportan, que a lo mejor te intentan desviar del camino, tú tienes que seguir el tuyo, pero en todo caso es una trayectoria muy interesante. Si les gusta la investigación, yo desde luego les animaría a todas las personas a seguirla, pero sobre todo en lo que les guste. Nada de, bueno, pues voy a hacer esto porque está más de moda o puede tener más perspectiva, hay que hacer lo que a uno le guste porque va a pasar mucho tiempo de su vida realizando ese tema.